Julián Santero, felicitaciones, ganador de la primera serie de la clase 3, una serie difícil, muy luchada. Muchas gracias, sí, agradecido al equipo, al que se da competición, al Claudio Garofalo, a Gustavo Cano, el pejerre velloso. Contento, pudimos cumplir el objetivo de ganar la carrera, carrera ajustada, maniobra muy al límite y bueno, habrá que pensar en la final como la rebuscamos para defendernos. Una fricción que tal vez fue en demasía, ¿no? Me parece que estoy arriesgando de más para mantener la posición 1, mucha diferencia por derecho, no le estoy echando la culpa ni al resto ni a mí, hay que analizar bien por qué es esa diferencia. Se me hace casi imposible defenderme cuando salimos a una recta, así que por eso digo que hay que pensar bien para la final. Pensando también en lo que fue la serie, la última pelea, ¿pudiste hacer una pequeña luz? ¿Eso te dejó tranquilo para definir la serie? Sí, después se molestaron un poquito atrás y pude hacer dos o tres autos, que ahí ya no me agarran succión y pude definir la carrera. ¿Qué es lo que está faltando, decías, por derecho, pero hay algo más que tal vez quieras mejorar? Sí, velocidad, velocidad por derecho. Me parece que ya es un tema netamente aerodinámico, pero no lo podemos compensar con motor ni con trabajo. Hace dos años que venimos trabajando con el mismo motorista y se viene mejorando y lo vemos en el rodillo, pero no alcanza para correr las otras marcas. ¿Alguna tendencia para la final? No, tengo un auto muy bueno, muy lógico. Habrá que ver cómo nos defendemos por derecho nada más. Gracias, Julián. Gracias.